Voy a contar ahora el método de clasterización conocido como K-medias. Este método es tremendamente importante porque, si bien el más conocido es el método K-medias, da lugar a una serie de algoritmos que obedecen al mismo principio y consiguen la misma lógica, con algunas pequeñas modificaciones, y que son bastante poderosos y muy utilizados. Entonces es interesante prestarle bastante atención a este método, que creo que junto con el de clasterización jerárquica ascendente, forman parte de los más importantes métodos de clasterización y los más usados. Entonces, pensemos en este ejemplo que tenemos que segmentar nueve observaciones, nueve objetos como los que tenemos acá. Entonces, fíjense que a grandes rasgos podemos pensar que hay dos grupos. Estos tres elementos forman parte de un grupo y estos otros seis elementos forman parte de otro segmento. La pregunta es cómo hacemos para detectar automáticamente estos dos segmentos. ¿Cómo opera K-medias? Bueno, lo principal es elegir la cantidad de grupos a priori que uno va a seleccionar. Supongamos que en este caso tenemos algo de intuición y pensamos que K, la cantidad de grupos, es dos, que sería aparentemente la correcta. Así que vamos a elegir dos grupos. El primer paso es elegir dos observaciones al azar, que van a ser como los representantes de los grupos. Entonces, el primer paso es salir elegidas al azar estas dos observaciones. Ahora vamos a pensar que cada una de estas dos observaciones que están pintadas en rojo son los representantes de cada uno de los dos grupos que tenemos que armar. Este es el representante del primer grupo y este es el representante del segundo grupo. Entonces, el próximo paso consiste en todo el resto de las observaciones que tenemos que clasificar a uno de estos dos grupos, las vamos a clasificar por cercanía a cada uno de estos representantes. Entonces, vamos a empezar una por una. Entonces, esta observación, ¿de cuál de los dos representantes está más cercana? ¿De este o de este? Obviamente, de este. Por lo cual, a esta la vamos a asignar a este representante. Y todas estas también están más cercanas a este representante. Por lo cual, todas estas van a ir a parar a este representante y esta se va a quedar sola en ese grupo. Y ya tenemos una primera segmentación, que es un segmento conformado por una observación y el otro segmento por estas otras ocho observaciones. El paso que sigue es, repetimos el paso de volver a buscar un representante. ¿Pero cómo buscamos el representante? El representante lo buscamos dentro de cada segmento, como lo tenemos armado en este momento, calculando la media. Entonces, vamos a calcular cuál es el promedio de estas ocho observaciones y calcular cuál es la media de esta observación que tenemos acá. Cuando hago esa cuenta, me queda que, por supuesto, la media de esta observación es ella misma. Y la media de este conjunto de observaciones es este nuevo punto rojo que está acá. Que pasa a ser el nuevo representante de cada grupo. En este nuevo paso, ya tenemos dos nuevos representantes de los grupos. El representante del punto rojo, que no cambió. Pero este nuevo punto rojo, que es el nuevo representante del segundo clúster. ¿Cuál es el paso que sigue? Volvemos a repetir esta idea de asignar cada observación a aquel representante que tenga más cercano. Pero ahora veamos. A este representante, las observaciones que las tiene más cercanas son estas dos. Y a este representante, las que tiene más cercanas son estas observaciones que figuran acá. Por lo cual, la nueva segmentación nos queda ahora de esta forma. Seguimos calculando nuevos representantes, tomando las medias de los individuos que quedaron en cada segmento. Que en este caso, serán ahora este nuevo centro o representante y este nuevo centro o representante. Y volveremos a asignar las observaciones a aquel representante al cual estén más cerca. Pero si figuran bien, cuando hagamos esta nueva asignación, no va a haber cambiado con respecto a la asignación anterior. Y por ende, cuando calculemos un nuevo representante de los grupos, las medias van a ser exactamente los mismos puntos. Ahí el algoritmo va a terminar. ¡Gracias!